¿Usted cómo ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá? Yo me muevo en bicicleta en la ciudad, cuando no utilizo la mía uso las de MCICLA. También pues trato de separar los residuos, trato de que el agua que tomo esté bien, que el agua que se va de mi casa también se vaya bien, y de esa manera pues siento que estoy colaborando al medio ambiente. Pues a ver, haciendo caso al pico y placa, a los días sin carro, Seleccionando las basuras. Pues normalmente los desplazamientos que hago, pues los realizo en compañía de otras personas, compartiendo vehículos, o en vehículos que generen menor emisión. Principalmente pues el transporte público, ¿cierto? La bicicleta. Yo creería que no es tema solamente de carros y motos, sino de empresas, de conciencia por parte de cada uno. La verdad yo creo que deberían hacer más campañas y ponernos más de acuerdo con implementar nuevos proyectos y que ayude pues a la ciudad. Trato de transportarnos más que todo en transportes públicos y que vea que no hay mucha contaminación como el metro. El metro me parece que es el medio ideal precisamente para todo este caso. Actualmente soy brigadier del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Bello y nos enfocamos mucho en la acción ambiental, por ejemplo, para reducir el desarrollo de quemas controladas, además de ciertos incendios forestales que se desarrollan en la área metropolitana. Y también dentro de mi universidad estoy desarrollando varios proyectos para el control de residuos orgánicos, biológicos, al igual que un programa de reciclaje interactivo que estimule, por así decirlo, a la población infantil. ¡Gracias!